Mi nombre es Lorena Martínez, soy la peluquera del centro veterinario El Bosque. Yo me metí en el mundo de la peluquería porque desde pequeña me llamó la atención. Empecé como peluquera de señora y caballero, estuve como seis años en distintas peluquerías, pero había algo que me llamaba, yo quería hacer algo distinto. Y un día encontré una peluquera que me proporcionó los conocimientos. Estuve dos años trabajando con ella, ella me enseñaba y yo la ayudaba. Y después de dos años decidí cambiar de puesto. Ella no podía mantenerme como compañera, así que seguimos buscando y terminé aquí. Para completar mi formación hice un curso de peluquería en Estados Unidos. Ya estando aquí completé mi formación con un curso de auxiliar veterinario. Que muchas veces para echar una mano a mis compañeros veterinarios también me den muy bien. Además, en esta clínica tengo la oportunidad de tratar, como veis, otros animalitos. No solo un perro o un gato. También utilizamos la peluquería en erizos, en hurones, en conejos, cobayas y un poco hemos llegado a tener una oveja. Aunque suene raro, no la traían para estirar como otros animales, sino para peinarla y componearla. Salió de aquí preciosa, con un par de lazos rojos. Esto es un erizo africano, que si bien su baño no es muy completado, es simplemente ayudarle a soltar toda la porquería que se le queda en las escamas. Con un cepillo de dientes es la forma más sencilla para que penetre bien. Y luego lo más importante es aclararlo bien. El agua para ellos tiene que estar tibia. Y otra cosa súper importante en ellos es que cuando terminemos, secarlos muy bien. Porque si el agua se queda entre las escamas, se pueden pudrir. Este erizo es muy doce. Hay otros que enseguida se hacen bola. Además de ser la peluquera aquí en el Hospital Veterinario El Bosque y ayudar a mis compañeros en las labores de veterinaria, también soy la encargada de la tienda. Y nosotros aquí en tienda, pues damos un poco de servicio a la gente del barrio, con piensos de mascotas, con flexis, con comida para perros, para gatos... Pero además vendemos hurones. Nosotros consideramos que los hurones es una mascota un poco diferente, es un poco distinta. No es una mascota común, no es un perro ni es un gato. Y es un poco ese gran desconocido. La gente no sabe las peculiaridades del hurón. Entonces nos esforzamos porque nuestros clientes, además de llevarse un compañero, un amigo, sepan bien cuáles son sus cuidados, cuáles son sus necesidades. Bueno, pues aquí os esperamos. En la calle Yesta 215 de Madrid, en la Clínica Veterinaria Hospital Veterinario El Bosque. Un beso a todos y nos vemos pronto. Un beso a todos.